Emprende ocho provincias, tenemos 774.813 electores, contamos con 151 locales de votación, en los cuales hay 2.668 mesas. A estas horas de la mañana, ¿cómo se viene desarrollando el proceso eleccionario? Bueno, ya se han instalado en gran porcentaje las mesas. Tenemos algunas mesas que como hasta las ocho y media se espera, los miembros titulares o suplentes que han sido sorteados, entonces ahorita se está procediendo a instalar con electores de la cola. A estas horas de la mañana, en esta institución educativa, algunos miembros de mesa no han llegado. Efectivamente, no han llegado, pero se está tomando electores de la cola y ya se están instalando las mesas. ¿En Machu Picchu tampoco? ¿Tenemos el reporte? Tenemos algunas mesas, ¿no? Y nosotros el procedimiento es ya a partir de las ocho y media, si no han llegado titulares y suplentes, se toman electores de la cola. La ley indica hasta las ocho y media esperar a los que han sido sorteados. ¿El reporte que tiene a estas horas de la mañana, Ingeniería Erika? Bueno, se tiene un 90% de mesas instaladas a nivel de ODP. Muy bien. ¿Alguna otra observación? Bueno, solamente un poco el desinterés o la resistencia que muestran los electores, ¿no? Para poder asumir y poder instalar la mesa, ¿no? ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, invitar a todos los electores, por favor, que vengan a sufragar lo más antes posible. No esperen la última hora, pero nosotros estamos esperándolos hasta las cuatro de la tarde. Cuatro en punto se está cerrando las puertas de los diferentes locales de votación. Muchas gracias. Gracias.